Los Tigres De la Cumbia Yo te busqué por la casa Y me cruzó conmigo No encontré tu sonrisa Mucho menos un tímido adiós Yo te busqué en mi pecho Cuando estaba perdido Faltó tu beso Faltó el amor de los dos Bajé las escaleras Loco de tristeza Y lloví en la ciudad Contigo en mi cabeza Noche de cerveza Corazón en soledad Quiero encontrar el amor Vuelvete a mí por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor Devuélvete a mí por favor No puedo vivir así No puedo vivir así Falta un pedazo de mí Yo te busqué en mi pecho Cuando estaba perdido Cuando estaba perdido Faltó tu beso Faltó el amor de los dos Bajé las escaleras Faltó el amor de los dos Loco de tristeza Y lloví en la ciudad Contigo en mi cabeza Noche de cerveza Corazón en soledad Quiero encontrar el amor Quiero encontrar el amor Vuelvete a mí por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor Quiero encontrar el amor Devuélvete a mí por favor No puedo vivir así No puedo vivir así Falta un pedazo de mí Quiero encontrar el amor Quiero encontrar el amor Quiero encontrar el amor No puedo vivir así No puedo vivir así No puedo vivir así Falta un pedazo de mí Adiuri Estudios ¡Gracias! Quiero encontrar el amor Vuelve a mí, por favor No puedo vivir así ¡Esaú, mi hermano! Te mandamos un abrazo grande, papi chulo Y todas las bendiciones, muñequito ¡Éxitos! ¡Chao!